Hola, buenas tardes, soy Joaquín Sordon, soy el director general adjunto de Ecomsa. Ecomsa, somos mayoristas, somos un mayorista que crece, un mayorista que a nosotros mismos nos calificamos como agresivos, que hacemos que las cosas sucedan y que siempre estamos buscando representar marcas que tengan calidad, que tengan tecnología y que sean realmente un valor agregado a quienes lo proponemos. Nosotros escogimos CyberPower básicamente por esas características. Es una marca que tiene mucha calidad, a un muy buen precio, puede competir en todos los rangos, desde productos premium hasta productos de precio. Es una marca que se atreve y lo hace porque lo puede, que es ofrecer garantías en sus baterías por más de tres años, lo cual es algo impresionante por el mercado, lo cual genera muchos ahorros. Es consciente desde el punto de vista ambiental, consume menos energía, lo cual no es un accesorio, sino que es una realidad que solamente vendemos puros equipos que consumen energía y precisamente si yo puedo obtener ahorros del 20% en energía, eso es relevante para cualquier cliente. Y además entendimos que CyberPower es una compañía que está creciendo, que es muy fuerte. En México todavía no es el más grande, pero lo va a hacer. Y en el mundo es una compañía que tiene ya hoy en día un segundo lugar bastante claro y sigue creciendo. Entonces para nosotros la alianza con CyberPower va en perfecto tono con lo que nosotros buscamos y creo que vamos a ser muy exitosos. Gracias. Gracias.